Tengo 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 T La pasarela, la señorita Débora, hace su acto de su presencia, se levanta de la silla, mira a las personas. Se las dos porque ya la tiré ahí. Se las tiró. Bueno, aquí hay testigos, acá para acá. Pasa por la pasarela, mira a su público, da la media vuelta y da al frente. ¡Lora! ¡Lora! ¡Un aplauso! ¡Lora! ¿La tiene grabando o no? Sí, está grabando. ¿Ahí arriba parece rock? Sí. Listo. ¡Ok! Bueno. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿me dice alguien cómo se llama ella? ¡Listo! Ella no quiere que la ponga a bailar. Bueno, a ella no le gusta bailar. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a ella, vamos a preguntarle a ella sobre, vamos a preguntarle a ella, que me diga algo sobre... Vamos a ver, si usted me contesta lo que como yo lo quiero escuchar, se lleva su premio. Ah, claro que aquí vamos a hacer algo. Si ella gana el premio, lo podemos doblar. O sea, el que vean aquí, vamos a que puede dar ella seccional. Doble o nada, doble o nada. Bueno. ¿Usted dice que es Juanchito? Juanchito, claro. Juanchito es el chofer del bus. Y la cual, mire, Juanchito se la pasó todo el día limpiando el bus, como la encontraron, limpiecito, ¿no? Miren ya cómo lo llevan. Ya. Ya. Ay, Luisito, que quiere robar la cámara, ¿no? ¿Vas a cara Juanchito? Ya, ya, la mía. Baja a cara Juanchito. ¿Vas a cara Juanchito? ¿Vas a cara Juanchito? ¿Vas a cara Juanchito? No. ¿Vas a cara Juanchito? No, la cabita por allá, no me lo puedo. Bueno, vamos a escuchar un chiste de la señora Ébora, por favor, me están escuchando desde atrás, un chiste. Un chiste bueno, bonito y agradable. Y barato, diga. No, 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 es que no, aquí no existe nada barato. Un chiste, por favor. Y el que no se ríe, puede tirar zapatos, puede tirar anillos, cadenas, celulares, de todo, pueden tirar para acá. No hay ningún problema. No pueden tirar lentes, no importa. ¿Listo? No van a tirar agua porque mojan los cojines. No, tampoco. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a escuchar un chiste de la señora Ébora, ¿vale? Bueno, para Andrés, si vamos a liar, cuando se calla el caballo. Para el piso. Y de qué cobrales el caballo blanco y vamos a liar a él. Ay, negro. Venga, para el bus mejor, güey, para el bus. Vaya, es hora, vaya, vaya. Le dije que era un pollito que estaba enfermo y había otro sano, entonces el pollito sano va a estar sano para hacer el caldito que estaba enfermo. Bueno, ¿le damos premio o lo doblamos? Bueno, démosle un premio porque se merece. Ay, no. No puede ser. Chorizo, chorizo. No puede ser. No puede ser. Chorizo, chorizo. Ah, no, no, venga, no, no, ella estaba pegando el chorizo para ella. No, 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 no. No, 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 eso no vale. Esto ya lo prefiero. Si ella no lo quiere recibir, lo agarra y lo puede ceder, no hay ningún inconveniente. Vamos a tocar el choro. Vamos a tocar. Vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo. No, si la docena vale 12. Esas son las playeras. Tenga, 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 tenga. Tenga, tenga. Fíjense, esas son las playeras para que se encuentran que aquí hayamos de todo. Trajes de baño, falta la otra pieza. Si lo gana, tíselo. Es el propio pañal de tapa 10. Es la de Luis, es la de Luis. Es la de la talla, es la talla. Es para los gases. Es para los gases, Luis. No, no. ¿Usted se imagina agarrar a una modelo con un calzón de esos? Por favor, mire los ojos de la esposa, como brilla, mire. Uy, 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 uy. Ay, caballero. Allá me las de filo. ¿Quién quiere ver los puestos? Para meterla aquí al baño. No, no, no. Ah, ya, nos lleva el puerto para aquí. Haga entrega los calzones, ¿a quién los va a agarrar? Ah, los va a llevar para la nuna. No, aguantan, mire, aguantan. Claro, claro. Miren la marca de Vivera. No son de 5,000. No son de 300,000. Listo.